¡Cenerife, pirates! ¡Cenerife, pírate! 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 ¡No te amo! No te acabas tan bien A vos y que eres de Y no te acabas tan bien Pues no te acabas tan bien A vos y que eres de Y ya quién habéis levantado y mi amor, no sé si dede a la leche Y la verdad, si a ti had Spy, ¿qué tal cómo? Y la verdad, si a ti had me grado Y la verdad, si conmigo No me grado Me rayé los milagros Y la verdad, si a ti me grado y a mi amor, el glasfilo y a mi bebé, el glasfilo e la glasfilo y a mi bebé, el glasfilo y a mi bebé, el glasfilo Y me llamanas como a los que no me llamanas de esas cifras a veces en el mundo que me llamanas, que me llamanas y me llamanas como a los que no me llamanas y me llamanas, que me llamanas AINKAM poto a la mina, que me llamanas Y me llamanas como a los que no me llamanas Y me llamanas, que me llamanas de ese Te la mi llamanas, que me llamanas Y me llamanas de esas quieras Te las billenes de hacer que le llamanas ¡Elices, Elices, Elices, Elices!